Tengo calor Dame agua, que te doy calor Amamos Dame agua, que te doy calor Dame agua, que te doy calor Dame agua, que te doy calor La zona es fascinante, un verano en Argentina Jujeres con poca roma y todo el mundo la mira Jujeres con poca roma y todos los hombres Dame agua, que te lo calo 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 Se mueve, se mueve Señores, le damos las bienvenidas a todos Gracias por estar aquí Bienvenidos a este Jean Carlazo Que lo hicieron ustedes Por eso esta noche queremos recordar una especie de déjà vu Déjà vu, el significado es recordar lo vivido Acercarnos hacia el pasado Por eso cuando hablamos de déjà vu tenemos que tenerlo en cuenta Ese es el significado de un déjà vu Por eso a través del tiempo fuimos cambiando en el Jean Carlazo Y quererle hacer vivir algo distinto, algo diferente Por eso cuando hablamos de Jean Carlazo Lo tenemos que hacer auténtico Una ocurrencia mía Una ocurrencia mía que yo sé que le ha hecho efecto a todos ustedes Hace varios años Y cuando hablamos de una especie de déjà vu es venir con el pelo largo de nuevo Con el primer traje del primer debut Con la primera ropa del Jean Carlazo La canción del paso por Trula Y eso es, de eso se trata el Jean Carlazo No venir, subir al escenario, cantar e irme No, entregarle un show para que ustedes se vayan felices y contentos Porque yo sé Porque yo sé Y con toda la humildad estoy consciente De que ninguno de los artistas populares Le están haciendo lo que hoy yo le estoy ofreciendo Esto es prepararse Así que gracias Así que gracias Por venir esta noche acá Que Dios lo bendiga Que tome el control en esta noche Y que ninguno de ustedes Se peleen por más que su sexto sentido se olvide Por más que tome un vaso de alcohol de más Crean que son seres humanos Y que el sexto sentido se puede controlar Que Dios lo bendiga Que tome el control en esta noche Y que se vayan felices Y que los felices se han venido tristes Porque estamos condenados 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 A querernos Fiesta Mambo Mu Jesucristo Muén 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 Hay algo que debemos cumplir Y es que nos queremos Por más que tú me insultes Por más que te reproches Y entre tú y yo Mi amor hay un derroche Y yo te juro que a mí nunca me he besado Todo tú besas Y tú me has dicho que a ti no haga tan amada Como te amo Y es que no es de santa linda y tan divino Algo tan bello Y estamos condenados Y condenados a querernos Argentina San Francisco Mortero Estamos condenados Condenados a querernos Que hermoso Que hermoso Que hay un padre con Dios Que hay un padre con Dios Que hay un padre con Dios Estamos condenados Que hay un padre con Dios Jesús María Y yo te juro que a mí nunca me he besado Como tú besas el 28 de Jesús María Y tú me has visto que a ti nunca te la amaba Ay, 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 como te amo Y es que la muerte es algo lindo y tranquilo Algo tan bello Que estamos condenados Condenados a querernos Estamos condenados a querernos Está tranquilo, está fresco, está fresco Estamos condenados a querernos Estamos condenados a querernos Estamos condenados a querernos Estamos condenados a querernos ¿Y quién me diga que tengo mi estilo, Tom? ¡Saco! ¡Sí, sí! ¡Saco!